La pasta es un alimento muy versátil empleado comúnmente como entrada, ensalada fría, sopa o plato fuerte. Realícela con 200 gramos de harina de trigo, 2 huevos y una pizca de sal. Coloque la harina en forma de volcán, haga una cavidad en el centro y coloque allí el huevo y la sal. Con ayuda de un tenedor, incorpore poco a poco los ingredientes. Cuando la mezcla adquiera consistencia, comience a mezclarla con las manos hasta formar una masa pegajosa y densa. Después, amásela hasta que adquiera una consistencia suave y elástica. Envuelva la masa en plástico autoadherible y déjela reposar a temperatura ambiente durante 20 minutos. Limpie la superficie que utilizó para amasar. Si tiene una máquina para pasta, utilícela para obtener la forma deseada, enharinando la pasta cuando sea necesario a fin de que no se pegue entre los rodillos de la máquina y disminuyendo gradualmente el grosor entre los rodillos. Si no cuenta con una máquina para pasta, extiéndela con un rodillo sobre una superficie amplia, espolvoreando harina cada que sea necesario, hasta que quede lo más delgada posible. Después, córtela de la forma que desee, en rectángulos grandes para lasaña, en cuadros o círculos para ravioles, o después de enrollarla sobre sí misma en tiras para fettuccine, tallarines o papardele. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!